Original versus remake de este tremendo clásico del espanto de culto, la hora del espanto precisamente, original versus remake. Nos remontamos a los años 80, a mitad de década, 1985, no es el exacto. No, esto, no hay persona que por ejemplo haya visto volver al futuro y se haya perdido esto. Oh, hay que verla. Mira, este muchacho que está de alguna manera creciendo en una adolescencia tardía, ve que la vecina es generosa a la hora de quitarse la ropa. Todo gracias a que su vecino es un seductor. Mira, se toma su tiempo, con calma la recorre con los dedos. Sonos naturales. ¿Y él obviamente... ¿Se da cuenta que está el vecino mirándola? Sí, lo hace para él o no. No, atención, no, 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 para nada. Este muchacho que está fijoneando, que hasta ahora no había tocado hembra alguna. Es un fijón. Se está complaciendo con las hazañas sexuales de su vecino, hasta que... Miró malicioso. De repente descubre que su vecino no es un ser humano cuno y silvestre. Y ahí se dio cuenta que lo está mirando y unos colmillos más grandes de lo común y haciéndole una seña como este espectáculo se ha cerrado para ti. Es porque es un vampiro, amigo mío. Es una mirada homoerótica. Este muchacho acaba de descubrir que su vecino es un vampiro y una vez que se ha alimentado carnal y hemoglobínicamente de esta mujer, con su ayudante la van a tirar simplemente a la basura. Es una secta. Mirá, mirá, llegó volando su vecino. Y aquí es cuando ellos conversan con su ayudante, el hombre que se encarga claramente de barrer la suciedad de cadáveres que van a tirar. La mamá de nuestro protagonista solicita su presencia. Mirá. Y aquí es cuando el vampiro le deja en claro. Sé que estás acá. Sé que viste todo lo que hice. Y le tira lo que quedó de su manzana para tú puedes ser la próxima víctima. Lo que estamos viendo es un clásico absoluto, de alguna manera, del año 85, Laura, el espanto. Atención que pasamos a la versión, al remake del año 2011, donde Colin Farrell es el vampiro. Mirá, este muchacho que también, a través de su ventana, vio que estaba sometida a esta mujer, encarcelada detrás de todas esas puertas y una víctima potencial, intenta salvar a esta pobre muchacha, por desgracia, el dueño de casa. Sí, señor, el vampiro, con su fiel ayudante, han llegado para morderle el cuello a esta chica. Lo que este muchacho espera es ocultarse. Y cuando él termine de hacer lo que su instinto le dice, llevársela de la mano, rescatarla. Mirá, mirá, le dice callada. Porque ella tiene la esperanza que cuando él termine, pueda ser rescatada por este joven vecino. Pero ella es vampiro, ¿no? Por el hecho, muy buena pregunta, el hecho de ser mordida, ya tiene características vampíricas. Por lo tanto, no puede entrar en contacto con la luz del sol, que le hace convierte en una verdadera hoguera, cuando entra en contacto con la piel de los chupasangre. Mira, y él sabe, mira, y el gesto, el guiño de la película, que se está comiendo una manzana para aquellos que vieron, obviamente, el original. Y él sabe que está rescatando a la muchacha y sabe por qué no interviene, por qué no viene, cruza en el umbral y la luz del sol la toque. Y él se ríe. Ese fue tu fracasado intento de rescate, muchachos. Y ahora sé que tú sabes que soy yo. Pero, atención, que la película no solo se queda con nuestro protagonista. También un amigo, un amigo del joven protagónico, que también tenía cierta adicción por los temas de lo paranormal. Al enterarse que el vecino de su compañero es un vampiro, decide investigarlo. Por desgracia, el vampiro sabe que ya hay demasiados testigos en esta ciudad y decide no asesinar al amigo protagonista, sino que, como usted decía, Faito, lo va a convertir en uno de ellos. Lo va a morder sin asesinarlo, lo que lo convierte en otra aberración de la naturaleza. Obviamente, es un vampiro chentero, elegante. Con albrera. Ah, sí. Veo el liberache. Mira ahí, las manos. Vamos, no. Veo su yeneri. Mira, y de alguna manera le da la falsa esperanza que va a zafar de esta. Pero no. Pero peor aún, en vez de asesinarlo, que por último le darían cristiana sepultura, lo va a convertir en uno de ellos. Y como usted dice, homoerótico, por supuesto. Vamos al remedio. Hay una posesión ahí. Pero por supuesto. Entiende que el vampiro es el único monstruo que mata besando. También tiene de una condición erótica este monstruo. Pues bien. Es como un coito de la mordida. Prácticamente. Es una posesión carnal. Aquí está el amigo, el protagonista, este actor conocísimo, el mismo de Kika y también de Superbad o Supercool, McLovin. Él sabe con quién está enfrentando. Sabe que es el guardián. El amigo del vampiro tiene que cuidarse porque puede que lo lleve a su marido. Y si bien por un momento va a lograr huir, va a terminar metiéndose directamente donde el vampiro principal, Colin Farrell, lo está esperando. Y como venganza para su fijón vecino, no matará a su amigo, ya que al igual que el original, lo va a convertir en una especie de licántropo, entiéndase, hombre lobo, que lo ayudará en su pesquisa de encontrar alimento humano. Colin Farrell, notable. Hay que decirlo. Porque tiene esta onda de seductor, cínico, que con una sonrisa va a atacar, seduce y luego ni pide a sus víctimas. No, logra que las víctimas se entreguen solas. Por supuesto, con poder hipótipo de los vampiros, amiga mía, y también obviamente con la falsa esperanza de que te va a perdonar la vida. No hay cruz que te salve. Volvemos al original. Nuestro querido protagonista tiene que recurrir a este experto que hace el vampiro. Ahí está el amigo convertido, que se hizo pasar por una mujer y aprovechándose de los poderes conferidos por el tuba sangre. Bueno, los efectos especiales eran tan logrados. Sin embargo, nos van a sorprender en unos segundos, porque no lo convirtió en vampiro, lo convirtió en un hombre lobo, un licántropo. Este hombre que no se extraña, que en otras oportunidades ha combatido con fuerzas del mal, que la ciencia no es capaz de aceptar. De la misma forma que un vampiro con bala de plata se puede matar un hombre lobo, y en esta vez un clásica estaca. Una gran escena que pasa obviamente en la historia como una de las más simpáticas, se puede decir, pero no menos terroríficas películas de este género de los años 80. ¿Lo mató? Y obviamente el matar a un hombre lobo vuelve a su estado natural de ser humano. Mirá, en los efectos igual también. ¡Ah, qué amoroso! Las patitas se transforman en dedos con falange y todo. Va a ser el 85 igual está bueno. Mira, el maquillaje a los Chris Wallace. Sí. Así que nos recuerda de alguna manera a otros manifiestos como el hombre lobo en Londres y de base. O thriller de Michael Jackson, que es el mismo peor defecto especial. Por último le salvaron la vida. Por último murió como un ser humano, cortando así la cadena de maldición. Esa era la cinta original del 85. El protagonista. Sí señor, pero ese era el amigo protagonista. El amigo. Que todavía tiene mucho que hablar con este experto cazado de vampiros.